Y vamos ya mismo a nuestro rincón web con Alex Aldana, que ya nos habló sobre los e-commerce. ¿De qué se trata? Beatriz, tú hace algunos meses estuviste buscando en internet un regalo para tu esposo, ¿no? Correcto. ¿Qué tal te fue tu experiencia? Un dron. Ahora recuerdo, pues había muchísimas ofertas, me parecía que había como gran variedad y uno buscaba las calificaciones de los vendedores y eso le daba a uno como tranquilidad a la hora de comprar. Y precisamente esa calificación, Beatriz, se da a raíz, digamos, de los errores que no cometen las personas a la hora de promocionar sus productos. Son muy juiciosos y ponen buenas imágenes, son descriptivos con su producto, son claros con el precio, con la garantía y el tema de envío. Por eso hoy hablamos en la revista con las personas de Mercado Libre, que es una de las plataformas de comercio electrónico más grandes de Latinoamérica. Y ellos nos contaron sobre los errores frecuentes que cometen las personas a la hora de vender artículos por internet. Póngale cuidado para que no caiga en uno de estos. Ser emprendedor digital es una realidad actual que corresponde a una necesidad urgente de independencia e inmersión en las nuevas tecnologías. Por esto las ventas en internet se han convertido en una solución de gran alcance. Las transacciones virtuales, según estudios de la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia, ya superan los 10.000 millones de dólares en nuestro país. Cifra que ratifica el éxito de esta nueva forma de publicidad y ventas. A pesar de la creciente cantidad de compradores y vendedores en la red, hay errores que se cometen a la hora de generar un negocio virtual. Para poder tener éxito en internet uno tiene que invertir, uno tiene que trabajar, uno tiene que ponerle cabezas y tener una estrategia para ver qué tipo de producto va a comercializar, ponerle mucho foco a tratar de tener justamente la mejor descripción de esos productos, encontrar el equilibrio entre el precio, tener una solución de pagos, tener una solución logística. Dice un conocido refrán que no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Yo voy a tener que tener herramientas para asegurarme que la imagen que yo estoy mostrando sea la correcta. En ese sentido, una de las cosas más importantes es tener muy buena calidad de imágenes, con alta resolución para poder activar zoom, con diferentes ángulos que permitan al usuario de alguna forma sentir el producto sin tocarlo. Las redes sociales son plataformas de alto impacto, pues a pesar de ser Facebook la más consultada, existen otras que pueden ayudar en su proyecto. Pinterest es una red social o Instagram mucho más enfocada a productos de moda, a productos de decoración, de hogar, ¿sí? Y seguramente para productos de esas categorías funciona mejor Pinterest o Instagram que Facebook. Actualmente el 60% de los usuarios de compras digitales acceden a los productos o servicios a través de los dispositivos móviles. Ahora le ganó a los portátiles. Entonces, es muy importante que todas las estrategias que uno diseñe justamente para desarrollar el negocio tengan en cuenta esta realidad. Porque los dispositivos móviles plantean reglas de juego distintas. La pantalla es muchísimo menor al resto de los portátiles. Recuerde que todos estos contenidos los van a poder revivir en nuestro fanpage de Facebook. Allí estamos como la revista CMI. También tenemos un canal en YouTube para todos ustedes. Suscríbase a www.youtube.com.com.ar La revista CMI y Beatriz. Momento de leer todos esos mensajes que nos han enviado ustedes muy...